Si me lo permites, te llevaré a escalar un alto cerro de café con besos de miel. Si me lo permites, te llevaré a explorar tu bello cuerpo con mis manos y con mi querer. Si me lo permites, te llevaré a tomarnos una copa de vino y centrarnos piel con piel. Si me lo permites, te llevaré a un espacio perfumado de flores que alientan nuestras miradas. Si me lo permites, te llevaré a buscar de norte a sur un rayo de luz que ilumine nuestras almas. Si me lo permites, te llevaré a romper con las noches frías del ayer y en mi hoguera amarte una y otra vez. Si me lo permites, te llevaré a que anclemos en un puerto de rosas blancas para bañarnos con su polen. Si me lo permites, te llevaré a escuchar el sonido de un manantial cuya corriente crea burbujas de amor. Si me lo permites, te llevaré hasta el punto más alto, mi querido amor, donde puedas sentir placer. Si me lo permites, te llevaré a escuchar el sonido de un manantial cuya corriente crea burbujas de amor.